Y ahora él es el DJ oficial de este lugar, entonces nos viene a contar qué es lo que hay siempre en Castro's, aquí en el Big Bar Karaoke. Mi amigo, copresentador, copresentador la semana pasada. Buenas noches, buenas noches. Saludo para todos ustedes, mira me traje con el trapo que limpio los micrófonos. ¿Puedo limpiarlo? Usted es tan bueno, tan bueno, tan bueno que desapareció el tele. ¿Cómo está gordito? De cómo puedo estar. Bueno, yo no le puedo decir gordito porque lo veo muy flaco. Ah, me ve flaco. Lo veo más flaco. Gracias a Dios eso. Que por ser. Bueno, pero me ve más flaco que alguien, eso es importante. Hombre, pero te ves bonito a la par de ella. Bonitos y gorditos. Me veo más bonito que ella. Sí. Ahora sí me caíste bien. Sí, gordito. Quiero invitar a toda la gente porque el próximo 7 de marzo, a partir del próximo 7 de marzo, de martes, o sea, martes, miércoles y jueves, el horario de Elvis de 5 de la tarde a 3 de la mañana. Y viernes y sábado de 5 de la tarde hasta que el último caiga, o sea, como a las 5 o 6 de la mañana. Nos vamos, gordo. Eso suena bien. Así que ya lo saben, está bonito, ¿verdad? Vamos a volver a esas épocas de Edmit Bar, karaoke, donde era un privilegio, siempre ha sido un privilegio cantar aquí. Pero con este sonido tan extraordinario que tiene Marlon. Y la tensión. Lo más importante aquí es la tensión. Gordo, qué lindo que me veo, vea. Me veo bonito. Divino. Es que la par suya cualquiera se ve bonito. Ojalá que algún día, maje, cumpla la edad que usted aparenta. Ojalá que algún día. ¿Cuántos años aparento, gordo? Y mejor no pregunte, guajón. No pregunte. Para los lados, vea. No pregunte. Lo que pasa es que me vine con el pantalón equivocado. Ah, eso siempre. Sin relleno. Y la botella, lo que anda relleno, el pantalón. Esta chiquilla que hacen el dúo dinámico ustedes, ¿verdad? Tal para cual, qué bárbaro. Yo soy Dina, entonces. Vamos a cantarle una cancioncita que me pidió. No, gordo, vea. Nadie le está pidiendo que cante. Sí, sí está pidiendo. Ya le he dicho que esto es karaoke, maje. Pero, gordo, dejé los años cantar. Entonces uno puede cantar, ¿verdad? Usted canta muy feo. Y ellas son amigas mías y ellas van a aplaudir, ¿verdad? Yo traigo público para que me aplaudan, oiga. Oiga el público aplaudiendo. Ah, sí, dichado. Aplauda, va, aplauda, porque si no, no me ponen a cantar. Teto, no hay cómo tener plata y pagarle a todos, ¿verdad? Para que aplaudan. A usted, ¿qué le importa? Gordo, déjelos a ellos cantar. Usted canta muy feo. A usted, ¿qué le...? Hágame el favor. Muteeme ese micrófono. Es más, yo hago una encuesta. Este maestro le dio demasiada pelota. Muteeme el micrófono ya. Mejor me voy. Muteeme el micrófono ya. Ya, ya lo mutearon, amigo. Bueno, vamos a cantar este tema que Tetito me va a poner ahora. Un temazo del señor Oscar de León. Un bolerazo. ¿Cómo? Un bolerazo, de verdad. Disfrútenlo. Pero pongas a bailar. Y si quieres bailar, bailenlo. No, no, no. Yo me voy, gracias. Gracias a Dios. A tanto. A tanto.